Muy buenas tardes a todos los presentes. En realidad nos alegramos muchísimo de estar en este lugar para presentar una problemática de quienes son asociados de ARDN, Asociación de Radios del Neuquén. Y a cuatro años de la sanción de la ley 26.522, nuestra asociación viene planteando la difícil situación de convivir con la ley que nosotros entendemos que no nos contiene, lo cual pasamos a desglosar en este momento. Decimos que no estamos contenidos porque el único artículo que habla de las emisoras de baja potencia en el artículo 49, solo enuncia nuestro sector y luego lo perfila todo hacia las emisoras de muy baja potencia, las cuales no somos nosotros. Queda claro, no existimos en la ley. Apoyamos la proporcionalidad de las frecuencias del 33% para cada sector, pero la ley solo habla de dos sectores, título séptimo al noveno, el estatal con los estados municipales, provinciales, nacionales y las universidades por un lado. Las sin fines de lucro por el otro, con los pueblos originarios a quienes respetamos concretamente, pero la ley no se trata de saber si los respetamos o no, sino de las frecuencias y su realidad y la verdadera utilización por todos los sectores. Nos vemos discriminados por la forma en la cual otros sectores mantienen sus medios al aire, con apoyo del Estado y recepción de la pauta publicitaria oficial. La responsabilidad, la posibilidad, perdón, de subsidios y créditos por parte de la banca privada y estatal, la capacitación permanente por parte del Estado a su personal, subsidios para la compra de equipamiento, inclusive la instalación y puesta en marcha de todas las emisoras. En cambio, los radiodifusores de baja potencia, en donde estamos nucleados, no somos sujetos a crédito por esta parte de la banca privada ni estatal. No recibimos pauta publicitaria oficial de ningún Estado, llámese municipal, provincial o nacional, aun cuando muchos de nuestros asociados son licenciatarios, están en concurso para obtener la licencia o se encuentran tramitando la apertura de nuevos concursos. No tenemos subsidios ni créditos. Desde nuestra asociación nos capacitamos permanentemente con costos importantes y sin apoyo del Estado ni acompañamiento siquiera. Nos responsabilizamos de nuestra puesta en marcha con inversiones propias y mantenemos nuestras emisoras desde nuestro propio bolsillo, muchas veces sin publicidad de ningún tipo. No tenemos un apartado especial, como sí lo tienen los pueblos originarios, las universidades, los medios estatales, etc. En definitiva, somos discriminados por esta ley de la democracia. En la parte técnica y con respecto a la autoridad de aplicación de la ley, nos sentimos discriminados también ya que padecemos que múltiples interferencias por parte de los grandes grupos que solo ponen una computadora para automatizar y un transmisor de alta potencia, repitiendo totalmente la producción de esos medios desde Buenos Aires, sin producción local, borrando del aire a muchas emisoras de baja potencia locales. Nos hemos manifestado en muchas oportunidades con denuncias a la AFSCA y a la CNC, pero por años no se han resuelto nuestros reclamos. Desde nuestra asociación acompañamos esta ley por ser una ley de la democracia que viene a cambiar la forma de ver de la radiodifusión en Argentina. Pero somos totalmente conscientes que no somos parte de la misma y nuestro principal reclamo es ese, ser incluidos con un apartado exclusivo para las emisoras de baja potencia. Queremos apoyar la ley, pero por sobre todo queremos ser parte de ella. Muchas gracias. Gracias.